Pues mira, has dado el clavo, si es que eres un puto gafo, tú con la boca callada estás más guapo. ¡Eco ahí! Ay, mira. ¡Hello, my friend! ¡I'm going jungle, mate! Vale, pues no es un tío. Es una tía. No, es una tía. Casi. Es una tía. Casi. ¿Sobre todo? A lo mejor la verde sí. No, no. No. No es. 3, 2, 1, ya. Ya. No. Pues nada. Nadie. Mira tu medio onda. HB, 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 HB. Su capillete. Venga, compañero, pasa tu primera onda. Y después... Genentos sois para meteros dentro del arito, eh. Yo soy malísimo. Yo no. Muerto uno, bench. O sea, roto, 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 izquierda. Tocado. Muerto otro. Tocado. Bench. No. 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 Cinco balas, eh. Tienes. Push him. This week. Uh, catch him. Kitchin, dice. Y están por... No. Dice Kitchin. Kitchin. Que maquinar, tío. No he matado a nadie, tío. Si malísimo. Yo a tres con los USPs, eh. Cada día soy mejor con los USPs. Dice. No. ¿Nos vamos? Sí. Si ooooh. Voy rápido. Mierda. Esa haría tarde, tú. Eh, yo voy sola vez. ¿Por qué vais Tereja? Pues no lo sé. No, por la siguiente te vienes conmigo y ya está It's big guys, rotate fast, it's big Me quedo yo aquí Saltan, eh Caravana Ya vamos, ya vamos Buena, que buena el morado tú Plantan, plantan Plantó ¿Dónde? Yo que sé, no lo he visto ni plantar, si no me hubiera matado Ah, vale Bench, roto, 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 roto Muerto Defusar, ahí está, muy bueno Easy Ya está, que rápido, ¿no? Joder, y tanto Si no me ha dado tiempo de hacer nada, la rotación no A mí me ha matado uno y ya está, 4-0-0 voy ya No seré en una ford del mundo Venga, ¿qué quieres, que te vuelva a carrilear o qué? Vale No tengo ningún problema, eh Si creía que iba a poner algún impedimento, no Hombre, si tú no lo haces a mí, tampoco me voy a quejar, eh Yo cuando lo hago, pierdo Así que Prefiero no hacerlo No, no, hombre Hay un montón de porqué El amarillo tiene una hiperfección Ya me ha quedado Sí, ya lo he visto Yo también tengo un icono Voy a entrar, traque En traque Capaz que esta partida Palacio, palacio, palacio Salto, salto, salto Me cago, eh Nos comen Sí Palacio, 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 palacio Buenísima Ahí han comprado, eh Sí Y aca, chaval Y lo he reventado Sí, aca Yo tengo la M4 del pago este Pero aca no Aca no, eh Palacio Buena Arco muy tocado Menos 95 Vale, una bala Adiós No, no me mires, por favor Ni se te ocurra Te he visto Te he visto Te he visto Espero que este hombre No me tenga que carrilear Por el momento Voy carrileando Impresionante Tú, el one tap De la otra partida En la que grabamos Que el overpass Tú me dijiste en bajito Yo es que estaba concentrado Yo creo que te escuché y dijiste Te lo haces a one tap Ya Cuando quieres No me gafas, eh Chaval O sea, es que el one tap Fue impresionante, chaval Yo cuando gafo Yo nunca gafo Tienes que ver el vídeo Pa' que veas lo que hago A la cámara Están disparándome aquí O sea, que pase no es No, no, no Vale, me he cubierto Y perfecto Toma flash, compañero No flash me Uh, 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 uh Eh, de, de, de palacio Por favor Juan palacio Según no están todos genadas, ¿no? No lo sé Yo no he dado el calado de todo De nada Uf, el de palacio ya me reventó El de palacio me ha reventado, eh El de palacio creo que está Está bien down Y han plantado en B, tú B, 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 B Sí, sí Hijo de puta Me lo está voliendo Es que... No try to put out that many nades and stuns, man ¿Qué dice este? Este es moro, ¿no? Hablando Joder, lo he visto con él al inglés Ah, chupamela Pero defusa Ya está defusando, tranquilo Madre mía Cuidado que dispara Ah, no A ver, tonto del amarillo Ah, no Si estaba ahí, es corto Sí, sí, sí Estoy disparando por bien Y todo en las obras Me ha sonado Madre mía Porque tengo esta pistola USB-S Verde hoja Del bosque verde Yo quiero mil en la mía Verde hoja Bosca de verde Madre mía No buen hombre Para los USB-S Bonito nombre Opción Nada, ¿eh? ¿Está en corta? No Me parecía haberlo visto en corta Sí, en corta Corta Sí Definitivamente no A Sí One shot Pero uno solo Sí, solo he visto uno Otro en silla Vale, muerto Perfecto Corta, corta, sí Joder, chaval El equipo, ¿no? Estaban en V-ups ¿Eso qué es? V-ups Apartamento ¿Dónde está la vida? Van para el underpass, creo Para el underpass, voy Sí, cortándole el juego Los de otro equipo se rinden, ¿eh? GG, ponen Ahora, deja de hacer ruido Son dos, ¿eh? No, uno Sí Sí, sí Si le he dicho están, no está Saltan Saltan Voy There in me, there in me, guys Muerto uno El otro Punto, punto, punto Bench Bench, vale Uno por cada lado y ya está ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Bench Me mata a mí, tío Es que soy un pringao Ten mucho cuidado, ¿eh? Jajajajaja Ah, bueno Yo es que también soy tonto, tío Con 27 de vida voy a ir a ruseo Sí, ibas bien Hostia Vaya hostia rico del puto Acá, tío Que bien me siento Me siento tan superior La gente de Nova 3 Últimamente Buah Vaya sobrada se acaba de dar Jajajaja Ah, que sí Pero es que es verdad No, no te miro la cara No te miro Jajajaja Tú, que es que estoy jugando muy bien Últimamente, tío Parezco jugador de... Venga, venga La fantasmada Jajajaja Parezco jugador de... Hostia, vaya flash Me acabo de tragar a tú Mira, ni Thurman, chaval Hay fantasmadas Ya está Se llega Eh, conector Sí, corta Ay, Dios mío Qué mierda de... Corta, dice Sí, hay dos Tres Me entran, me entran Short ¿Ha estado? Eh, niña está Sí que... Yo lo que pasa es que flipo que está Certe, me mata a mí Cuando han pasado Termino, está ahí Buenas Madre mía Qué hay meada ¿Le ha pegado? Sí Joder, macho, tío Para el susu Lamentable Ah, perfecto Si está a tope de dinero, cabrón Cómprate algo Yo sí, pero... Es que quería la... Me compro un WP No, tío Que estaba jugando muy bien con el arma Bueno, a ver si con la WP te lo saca también Bueno, a ver Venga, no tengo meo arco, eh Ah, bueno, sí, coño Tú no vienes aquí Sí, yo, ya, ya Vale, vale Ay, 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 ay Tío, qué pesado con... ¿Con qué? Con la mierda, Flash No, compañero Sorry Tío, qué... Madre mía, el que cubría palacio, tío ¿Dónde, dónde, dónde? Esta es el arco La bomba Están muertos Rótelo Creo que han visto uno en arco... Eh, en palacio Lo he sentís metido A ver Este, tío Este, este Lo he sentado Vamos, palas Adiós Entra uno en Tetris, creo La había dado a través de la pared Ya decía yo, tío Soy cojo, pero tampoco es para tanto El cojo que no era para tanto Se lleva la bomba No Sí Que se ha llevado la bomba, fantasma Si, está aquí arriba la bomba ¿Dónde? Que se ha llevado la bomba Hombre Pero, no estaba... Está ahí debajo, en arco Las bombas Y había tirado un humber, tío Yo le he metido un tiro Que se ha quedado con la boca abierta ¿Lo has visto? No Estaba mirando a otro compañero Es que... Tú dices Mejor no verle que... Uff, luego... Han tirado a vp, tú No, yo ya tengo una Nadie quiere la vp Voy en medio El morado está solo En B Están aquí en Tetris Pasado uno Me cago en chaval Me flashean medio Me flashean medio Ah, no, se ha sido un tonto El morado, tú ¿Qué flashean ese? Se ha morado ¿Allí en el palacio? No lo sé Está humeado Sí Y en Tetris, tío Me han rodeado Aquí No 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 Joder Le he dado Le he dado Le he dado Hola, 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 hola Le había dado, ¿eh? Hola, hola, que no acaban de pegar a tú Retreat Retreat Eh, dropeame, anda ¿Quién, yo? Sí ¿Cómo se piden las cosas? Dropeame No Madre mía, si esta es mi E4 Sí Pero sin esta El track La mía tampoco Esta tiene esta el track, ¿eh? Ah, sí No me había fijado Es verdad La F y lo verás Está otro bien arco Joder, ya tan rápido He tirado la bomba Really, níquel Vale, tú cubres ahí medio, ¿no? No Yo paso limpio entre medio No hay nadie Están todos generados, como siempre No, no, está muerta otra vez Me cago, ¿eh? Hostia, vaya flash, ¿habéis tirado? Sí Impresionado Lo habéis dejado Hay una caquilla, ¿eh? Palacio Lo digo Tengo a acá Hola Está el otro aquí ¿No? ¿Le ha matado el otro? ¿Tiene acá el tío? El tío Le empezó a disparar Y el compañero va y le mata Al otro compañero y me quita la baja Al otro te he matado con rencor En plan, tú tío, pero no me quites las bajas Que hasta los enemigos se matan entre ellos Para no dejarme matar Mirale, va a menos 107 Ah, Dios Padre mía, Miguel Jace Bond Pero es negativo Pero es negativo Qué bueno es Ahora voy yo solo a B Ya, porque te han visto tan bueno Como eres tan superior a lo de Nova 3 Tú solo, ¿eh? Pues es B Pues no estoy solo Tú es un superior Venga, superior Impresionante, vendida El superior ha caído El superior ha caído Y la ronda me habéis perdido Oh, la, la, la buena ha dicho A que perdáis la ronda ¿Qué dice? ¿Me ha matado a mi compañero? Sí, sí Si el superior cae Nadie va a hacer nada Porque la moral se os baja Y no puede jugar O sea, no, no puede jugar LOL, tío Ven, qué compañero Me ha pegado un tirazo Estoy ya solo Contra, contra todos No sé, pero había un tío Que ha cambiado el rol por la cara Mira, según yo muera Según yo muera Ya no vais a hacer nada En toda la partida Casi La ronda que yo muero No vais a hacer nada Porque os desmotiváis Simplemente Decís, no, ya no está el jugador Y ya está la ronda perdida Y pasa lo que tiene que pasar Si yo te entienda Si o no Er solito, eh Sí, ahora sí Er solito No, no hemos aprendido la lección parece Madre mía, mi pink Como sube y como baja Y encima mato El verde será judo A unos niveles Parad Vi ups Vi ups, vi ups Hay uno en jungla Hay uno en apartamento En cocina Cocina muerto Me muero, me muero Me muero Estoy a cuatro vidas Estoy a cuatro vidas Es que no sé El morado es tonto, de verdad Y yo a tres El morado es tonto Le digo Vi ups Y pasa De venir a ayudar Pues hay te quedas Para tú solo un punto Vale Ah, que queda uno Está en un apartamento Por cierto Está muertísimo Y yo te no ganaré nada No me acuchilléis Que estoy a tres de vida Madre mía Tiene ganas de acuchillarme Joder, no te va a acuchillar Ah, vale ¿Qué quieres? Que me quite una baja de gratis Ya me la quitan los del equipo enemigo Porque me voy a quitar yo mismo las bajas A tres de vida me acabo de hacer a dos A tope Uno lo ha matado sin querer También hay que decirlo No, no, lo ha matado queriendo Para que quede mejor Hombre Cuidado, no abandoneis No abandoneis Bueno, abandonad Ah, sí, está la bomba ahí Abandonad No abandoneis Abandonad 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 Hostia, es ninja, eh Ese es el tío Que me acuchillado, compañero Lo tiene al lado Es tonto, eh No se ha enterado, pero ni de su sombra No Han matado por detrás Y el tío seguía mirando Sí, sí ¿Se lo ha soplado? Impedio ananti Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Me ha llevado una turdidora Y voy a rusiar al arco Tú quieres que se venga la risa, ¿verdad? ¿Por qué? Mírame, 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 mírame Ah, Dios Que venga en medio, tío Nunca vine en medio, tío Que venga en medio Y con el este me hincho Venga en medio Venga en medio, me tira plaza Que asco de tío, en serio Dar a minute, guys Apartment Que asco, tío Pero para ganar Y a las rondas Que estáis muy vaciles últimamente Venga, tío, mata a ese tío Nada, ahí se lo harán Me cago ¿Dónde, dónde, dónde? En B ¿Y cuánto de vida? Yo qué sé Si yo estoy vivo todavía Yo estaba asegurándome de A Ah, vale, vale, vale Me cago Todas culpas para mí Siempre No, no, no pensé que habías muerto, cabrón A ver, desplanto Ah, mierda, no más a tiempo Ah, combato a los dos pinchitos Y despuso yo A ver, hay que romper los botones Show your knife again Show your knife Bien, bien, me cuchillo ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Eh, 250 Oh, nice A ver, tropeame el cuchillo, vale Tropeame el cuchillo, anda ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo tomar el cuchillo? No sé, no, escucho Sure, sure Mañana, buena mañana Ok, ok Este tío está que se lo cree, ¿no? No sé Ay, qué fantasma Más fantasma Me ha ido otra vez Tocadísimo Muerto, fantasma Queremos fantasma Tío, nunca vienen aquí, tío Mira, esto le doy mi cuchillo y no lo vuelvo a ver nunca En la paraíso Bueno Madre mía, qué partida No Bench, Bench Muerto Joder, con el autonove Otro Agarillo, por Dios Venga ya, hombre Muerte Muerte Normal, con esa mierda Yo mientras que la tengas tú y no ellos Una vez que la pierdas, te reviento Yo soy Miguel Última ronda Así que ya no vamos a perder nada, guapo Gracias Nada, hombre No te he visto nunca la cara Pero no sé quién eres De tus fotos de WhatsApp Supongo que el más joven Vaya, si, si Hombre, no Espérate, es del medio Pero quién eres Dime quién eres El blanquito No, no se ve la cara ahí Encima es de una foto de hace mucho Adiós Adiós 61-1 Tú, coger el maldito autonove 61-1 medio Tú, que sencillo me he cogido de ganto Cojo un 11 No puede ser, tío Ay, qué caraja De rank, please Es que me he quedado en la escalera, tío Y después, como han matado a todos mis compañeros Con la TEC 9, tío Y a ti Ay, habíamos matado a los de la SSG De cabeza, no se le pide a él De cabeza Te ha dado un cabezazo como Zidane 73 De cabeza, dice Como me has hecho cabeza Por toda la escuadra Rasui Plia Rasui, Plia No, no, stop Vale, pasad delante de vosotros Que a mí me da risa Vale, ahí está No, que me llevo yo el one tap Ahí está Me la llevo yo Míralo, eh La primera es la frente LOL Toma ya, pues no Se lo ha llevado él Adiós Dale, dale, dale Hay uno debajo, eh ¿De dónde es debajo? Aquí Uf, buena Buenísima Sensacional Amazing Cocina Y me mata de un tiro ¿Cuánto estabas de vida? A 33 A menos Si, de un tiro más arriba del pecho te mata No sé dónde ha matado ¿Cuánto le has quitado, José? No sé, no me he fijado Te lo digo Ya nada Porque ya le he matado ya Menos 76 Vale Vamos LOL Intratable Y esto que le den por culo Intratable esto Y... 17 25 Ay Se me suban ya 2 a 4 Por favor Solo pido eso Subirme ya Y voy a dormir feliz Tendrá que hacer los vídeos en 2.0 Tío Para que viese mi cara Cuando tú dices esa tontería Solamente eso, tío Ah, pues lo estás grabando ¡Oh! ¡Jodiós! Adiós, vaya flash Vale Pero José no hace los vídeos en 2.0 Porque es un bagazo ¡Oh! Vale, hay uno en sandwich Que alguien me pare, chaval Que alguien me pare Que alguien me pare Tú, ahora ya lo digo muy en serio Lo mío no es normal Oye Tú Es de la scout ¿Qué hace? Que había uno en ninja ¿Y qué me ha matado? ¿Es de la scout saltando? LOL LOL Es de la scout, ¿no? Vale, calla, calla Cállame Jungla No me cago No hago leís Stay, stay, stay They're going to push Stay Wait, no move Wait Salen, salen Salen ¡Aaah! ¡Hala! ¡Qué suerte, qué suerte, tío! ¡Ah, sí, 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 sí El del scout se ha hinchado Pero de una manera ¡Hico! ¡Hico! ¡Hico, tío, es buena, eh! Pues nada Bueno, nos compra, compra, compra No tengo dinero Dropeame Algo Algo, please Vaya Yo no he visto a mí con cara de dropear Con 3700 LOL, pero ¿Qué hacen, tío? ¿Por qué se disparan, tío? No que sé, déjale Que te llevas la vida, loca Me cago en la puta, tío Al final perdemos, tío Tira un flash, ¿eh? ¿Qué vamos a perder, fantasma? ¿Esto es la palabra perder? ¿Sois mejores amigos o qué? Sí Ahora Mi nuevo amigo es perder ¿Sabéis quién es ese? ¡Oh! Tío, está en CT City El juglo muy tocado Tan tocado como que ha muerto ¡Noo! ¡Uh! Saltando ¡Conacto, conacto, conacto! ¡Venga, parguela! ¡Conchuga! ¿A tú? City 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 ¡Pues venga, tiradlo humo vosotros! ¡Nos que dan la idea es lo que tienen que hacerlo! ¡No es lo que se! Así que Así que No habrá mucho Esmo ¡Darle, darle, darle! Pero, dale! ¿Para dónde que he ido? ¡AVP, AWP! ¡AVP! 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 Por... Deoficiar, aimhacking, wallhacking Yo, por si acaso, este tío de cara de un hacker Tú, ¿vamos a marcar la siguiente ronda? ¿vamos a ganar esta mierda ya? Pero el tío, el que va primero, de verdad... Mmm... no me da buena espina Antes estaba pegando todo a mocha con la scout Es un poco raro, la verdad ¿Lo tienes detrás, compañero? ¿Qué te pasa? ¿Y esa risa? De malvado La risa Oye, se ríe así, tío Me está dando miedo ¿Por qué coño guarda una Glock? Safe, safe Ay, que casi no lo mata Si lo tienes detrás Ese, ese siempre pega mocha, tío Ese lleva algo raro, eh Cómprate una cono ahí ¿A quién, a ti? No, cómprate tú una cono, yo también me he comprado Comando cono Eh, pues venga Pues vamos Rushby, Rushby Pero esta gente no... ¿Qué ha dicho? No, vamos, vamos Pues no, pues... Ya, pero el verde se la suda ¿No ves que va último? Ah, no, no, va último El último soy yo No, el aguarillo que es peor aún Yo no iría aquí, tío De verdad El tío ese pega una mocha ¿Por qué no grabo esta partida, tío? Ha sido la polla y no la grabo, tío Ay, da risa Entrar, dale Yo estoy dentro ¿Y el verde no planta o qué? Green plant Green, nice Plant, green, nice Ya, creo Set Junga me tire por la cunata Dios, ¡que buena! La goneyada Se vino y... Insaine Ostras, la que le han pegado a ese Si, es junga, junga Vamos todos Muerto, joder, casi Me han dado más mis compañeros que el El propio enemigo, tío Por favor Que alguien los mate Que yo, a Juno me 4 Quieren a vp Yo que quiero a vp Venga, para ti la conoce Eh, eh, eh Ah, gracias Uy, me da laca a mi ¿Lol? ¿Donde vamos? Ah, es que me voy a quedar laca Porque si no, luego se cabrea LOL Y esa voz tan masculina ¿Dónde la has zapado? Pues te decías que era una chica, eh La chica auténtica, mil por mil No, no, eh Gracias por el laca Ostras, atum Cuidado Eso no es una Vamonos, vamonos Rotei Dale, 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 dale Con el... Madre mía, que tonta Nada, nada Hay que quedarse aquí, eh Que el verde entra Ah El verde no será el mejor de su casa Por lo menos que ha matado, eh Yo no... Mirame CT CT Ah, CT Tiro smoke CT Y pilla bomba Uy Chaval Venga, tío Madre mía Tengo uno aquí, tío ¿Qué haces exaltándome por encima? Jajaja 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 Pero... Vamos a ver Una cosa que yo no he entendido Vamos a calmar ¿Otra vez han matado a un compañero suyo? ¿O eso? Ah, no No, no Se te lo ha mojando de esto ya 8-14 y ya nos dejamos A, B, K Ay, ay, ay Por cierto, voy a reportar Que no es, eh, tío F1 smoke, F1 smoke A loja ya está, se cayó en un rato Smookeamos, ¿qué es esto? Es que... A Franco nos están reventando Venga, tú me ha... Que ha humeado tú A Franco Franco, Franco El que tiene culo Si humeamos nosotros, humean ellos Y si nos revientan, ¿qué tal? Venga, venga, vámonos, vámonos Venga, venga, corre ¡Corre! Me has reventado tú, tío Yo no he disparado Es una polla, leyes se ha atacado a un compañero Yo no he disparado ¿Qué coño con...? Yo no he sido, no me mire Gobi, go, 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 fest ¿Con qué he hecho yo daño? Te lo juro que no he disparado Lo va a ver en el vídeo Te lo juro, eh Ah, que lo está grabando Si, si, si ¿Cuál es? Carritos full, pongan en el título Flash straight away Flash straight away, guys Comedy shots, gamer Madre mía, la flash Casi me la como yo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hostia, vaya flash, tío! Cocina Cocina Y a tu izquierda, ¿qué? Encorta a ti ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? 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 Es que... Es que... Es que... No entiendo, tío Eh... No entiendo, ¿por qué os metís ahí en algo? Sí, ya, esta gente se empeña mucho Si... Si están viendo que nos están pegando una paliza con los francotiradores, tío Goody, guys Coño... Tan difícil no es cambiar la estrategia, tío No, pero a esta gente le cuesta Coño, si nos han matado ya cinco veces ahí ahí, pues cambiamos Viste el spray que le hizo al de corta, ¿no? Mmm... No... Sí, no, no sé Ah, eso lo tienes que dejar grabado en tu canal para que vean tus suscriptores de spray machine Madre mía, de spray machine Tío, ¿por qué me pega mocha, tío? Menos 68, tío Dos mochas me ha pegado, directo Dos mochas Ahí, ya está Ese está tocadísimo, le acabo de decir al canal O sea, vaya, si no muere ya ¿Es que le he entrado o a qué estáis esperando a la hora de la merienda? Sí, tío Cállate Me cago en la leche, tío A la hora de la merienda, tío ¡Quita! Tío, hay uno Sigue vivo el tío ese ¡Aaah! ¡Ey, tío mío, y me raguea! ¡Sorry, sorry! ¿Para cuando tú ragueas, cabrón? Me raguea ¡Está! ¡Hola! No le pique, por favor ¡No! ¡Adiós! ¡49, 90! Siempre da cabeza! Siempre da cabeza ¡Joder, macho! Pero haced algo ya vosotros, tío Aunque estáis todo el rato aquí Esta gente la apoya Y me da la bomba a mí ¿Pero soy retrasado? ¿O pasa? El tono ese siempre compra, tío Me cago en tu prima ¡Vamos a ver! ¡Vamos, quédate! ¡Vamos, quédate! El verde ni compra, tío Este es tonto también ¿Pero por qué salta ahí, tío? Si no hace falta, salta ¡Eh, esto es tonto! Tú, el... El... El morado más ragueado plunto Va a estar ahí Por lo que darte un momento Cabrón Si no fuese por mí Irías poniendo la partida ¡Ahí uno ahí! ¡Go, go, go, go! ¡Go! ¡No puedo pasar! El morado dice de go in al que no entra ¡Molete ya, hijo de mí! ¡Me cago en...! ¡ 차il! Si... ¡Madre! Es que las vamos a coger, el verde ¡Ya lo tengo. Al final de la partida... Sí, ahora cuando tenemos que hacer esta Ronda 10-15, cuando terminemos la partida, les voy a decir al purple... Don't cry at me, cause you want for me. Uah, la remit. No hay granada de tirada, chaval. De la mejorcita, eh. Muy bien, están en cocina. Yo flasheo corta. En bench. Buenísima. Buenísima. Va a salvar el puto culo. Joder, la flash del amarillo, tío. Puto culo. Tiro humo en la puerta de cocina, eh. Solo pueden salir por la ventana. Yo estoy en corta. Apartamento de Jofa, uno, creo. Lo está cubriendo el morado. Confío en él. Toma, para confiar en él. Buenísima. Y me viene el otro, tío, para ayudarle. Nooo. ¿En serio? Sí, en serio. Habéis muerto todos y cuando yo estaba, tal, me ha venido. Tú por ayudar. Por ayudar, puto morado. Tú primero dices, bueno, ya están no sé qué, pero el calón no lo dices. ¿Qué? ¿Qué calao? ¿Qué dijera? Tú. Si no sé ni de dónde te has matado. En cocina. Pues yo qué sé. Si yo no estaba mirando esa zona. Tenemos que hacer la ronda ya, tío. Tenemos tres rondas de ventaja. No vamos a liarla, tío. Si marcamos esta. Pero, tío, el amarillo es retrasado. Que quiero subir de rango, tío. Con lo bien que estoy jugando yo creo que sube. Tú, el sweet kick jack ese yo creo que se ha puesto ochenta porque... Ahora te das cuenta. Mira cómo va. Joder. El amarillo me ha dejado... Darle, 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 darle. Uno en bench. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Está en punto de cocina, tío. Muerto. Punto. Muerto. Otro en cocina. Venga, tío. Kitchen. Tío, es que media hora para plantar. No somes. Venga, no le digas nada, no le digas nada. Venga, vamos, vamos. Da igual. ¿Venga? Déjalo, déjalo, que retraso Impresionante Venga, que no os artéis, por favor ¿Qué dicen esto de que yo tenía la bomba? Si la tenía él Vamos por aquí, por ratas Pasa tú Pasa, pasa, pasa Que medio está libre Arriba Ya Es eco ¿Van eco? Sí Tío ¿Qué dices? 52 que en dog Muy buena No sabéis ni cómo la ha matado Si no plantas Déjalo, déjalo Sabía que le queda tiempo tú Sí, sí, no, sí No lo voy a decir nada Hasta el final de la partida Que es cuando lo voy a decir Pero tú Espera que Pare de grabar Y ya insulta Sí, sí, espera Se va a esperar en su puta madre I think one is a ramp Señor, tenéis que colocarlos Buena Y solo queda ese Let's one see this one Pero planta No tiene detrás 7 Si Sí, sí, sí Don't pick, don't pick No pink No Toma Por hablar Bien Venga Adiós Hijo de puta Bueno chavales Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós No me suben de rango Madre mía Impresionante Adiós No me suben de rango